Os voy a hablar un poquito desde mi punto de vista y desde mi experiencia, el cómo ha ido evolucionando la medicina estética en estos últimos años. Antiguamente se buscaba los rellenos permanentes, los labios permanentes, los labios prominentes, bastante aumentados, incluso los rellenos, y como haciendo un poco las caras artificiales, pero eso le gustaba a la gente. Hoy en día se busca ya lo natural e incluso tanto es así que hasta los hombres se han ido introduciendo en el mundo de la medicina estética. Hoy en día la gente además se cuida más, tenemos ya un culto al cuerpo y además inclusive a cuidarnos todos, tanto hombres como mujeres. Tanto la alimentación, el ejercicio físico, pues no queremos deteriorarnos y cuando ya vemos que tenemos algún problemita, pues intentamos ponerle solución a todo eso y para todo hay solución además. Cada día estamos más pendientes de nosotros mismos, cada día vivimos un poco más de la imagen.